Porque quien tú eres, cabrón, es con quien tú andes Pues deja andar con Kim si te mueres, si chambeo y la saco alante Dejando sin chista a ser que se guille de comediante Yo no soy Nicki, pero de mi vida he hecho escante La familia es primero, flow los italianos, cero farandulero Aquí tome te hermano, nunca nos dormimos Si hay guerra nos jangueamos, la muñeca congela la mano como Thanos Si ven la ganga no hay queja correr, que a mis enemigos Yo nunca voy a unirme ni por poder, ustedes me verán subiendo Yo voy a ver los caer, se hacen pasar por el brother pa' matarme flow caíña A ver, cabrones, mi nombre está claro en cualquier sitio La ganga, ustedes lo que ha hecho es pa' alquillar en todos los municipios Claro con los gantel, claro con los tiradores Claro que wey, el con Mickey y vos son problemas mayores Respeto pa' la parriada y cacerío, bendecío Progresa a tu aquel que se para en la humilla El favorito de los títeres, escucha bien pana mío Se muere el cacique que trata de sacarme del bohillo Por eso es que ando con mi ganga Y mi palabra de hombre nunca está buen venta Todos los shows se siguen vendiendo